Ya tenemos lo que es el planteo de boca, canalizaciones, esquemas unifilares, ¿no es cierto? Y también una planilla de carga que nos acercó aquí para que hagamos la correspondiente revisión. ¿Bien? Así que bueno, como primera medida vamos a hacer una revisión de las planillas que era justamente lo que teníamos como observación en la revisión pasada. Recuerden que esta planilla ustedes la pueden adquirir, esta y otras ahí también, la pueden adquirir a través de nuestra consultora, ¿no? Es una forma más sencilla y práctica de realizar el cálculo eléctrico. ¿Sí? Veamos, tenemos tablero seccional 1, tablero seccional 2, tablero seccional general. Fíjense ustedes que acá lo que hace el colega es lo siguiente. ¿Bien? El tablero seccional general deriva 6 circuitos terminales, 7, 8 circuitos terminales y 2 circuitos seccionales. Uno es el circuito seccional 1, que está en planta alta, que deriva 4 circuitos seccionales y el circuito seccional 2 está en planta baja y deriva 2 circuitos. Uno de alimentación de pequeños motores y luego dice de alimentación de carga única. Ya vamos a ver de qué se trata. ¿Sí? En este caso el circuito 1 de iluminación, circuito 2 de iluminación, circuito 3 de toma corriente, toma corrientes, un circuito específico, un circuito específico y un circuito de iluminación acá, el 8. ¿Bien? Veamos, planta baja, revisemos, ¿no? Sí, se está verificando este planteo de 8 circuitos más 2 que nos señala. Veamos. En planta baja entonces vamos a tener acometida, el primer tablero eléctrico, acomete o ingresa por él el sistema de puesta a tierra, deriva un circuito seccional que acomete al tablero seccional general. Ahí me dice que se deriva un circuito seccional, no sé hacia dónde, debe indicar, ¿no? Sube arriba o va hacia el fondo, no sé. Tienen que derivarse 8 circuitos terminales y 2 seccionales. Ahí vemos uno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vemos más, ¿no? Guarda. Circuito 2, ahí veamos cómo está planteada la instalación. Circuito 2, electrifica bocas que están en el interior, espacios cubiertos y semicubiertos de iluminación. Viene, 2, 2, y de acá vuelve, ingresa. 2, 2, 2. Es decir, está sectorizada la vivienda, hace esto, miren. Todo esto es circuito 2 de iluminación. Me parece que circuito 1 es lo restante, ¿no? Veamos. Circuito 1, bien. Este espacio guarda, ¿no? Circuito 1, circuito 1, le bajo el precio en cuanto al tamaño ahí. Circuito 1, circuito 1, o sea, acá hace una vinculación de bocas que está la interperie con bocas que está en el interior. Circuito 1, circuito 1. Eran dos circuitos de iluminación. Hay un tercero que es el circuito 8, este. Cinco bocas, dice. Veamos. Me parece que es lo que está en la interperie, ¿no? Todo esto, ¿lo ven? Acá hay algo. Guarda, el circuito 2, me parece que tendría que decir circuito 8, ¿no? Acá hay una cosita, yo se lo remarqué en la revisión anterior, y es que usted no puede boca, punto de efecto, y punto de efecto, punto de efecto, y punto de efecto boca, ¿no? Entre bocas. Y luego hacer la derivación hacia el extremo que es el punto de efecto. Está mal planteado ahí. Nos pongamos de acuerdo, Ariel. Toda la boca que está en la interperie la vinculamos al circuito 8, pues. Y en la que está en el interior, el circuito 1 y el circuito 2. Si no, estamos haciendo este chiquitaje por una boca, haciendo vincular bocas que están en la interperie como las que están en el interior. Si usted dice, no, es que yo quiero acá, entonces en todo caso esta la movamos y la pongamos acá, ¿no es cierto? Y de ahí mandamos el punto de efecto que deberá estar en el interior, ¿cómo poner el punto de efecto de la interperie? ¿De acuerdo? ¿Sí? Esto, circuito seccional 2, son 4 circuitos terminales, 3, 4, 5, no sé por qué derivan 5. Llegan 2 conductores de 4 milímetros, pero derivan 5. Vamos a la prender carga. Supuestamente son 4. 5 dice, una para el aire acondicionado de acá, otra para el aire acondicionado, veamos la premisa. 5-3 y 5-4. Aire acondicionado. 5-3 y 5-4. 5-1 y 2 de iluminación. El 1 de iluminación, acá vuelve a ser lo mismo. De la boca, del tablero a la boca, de la boca al efecto, del efecto a la boca, está mal. En todo caso, sería de acá a la boca y de ahí hacemos las derivaciones a cada uno de los efectos, ¿no? ¿Sí? Está mal planteado. Circuito 1 iluminación, circuito 2 toma corriente y el circuito 6, acá dice, guarda, ¿qué es esto? Circuito 6, circuito 2, está mal. Esto debería estar indicado así, mira. Circuito 2, módulo doble. Este toma. ¿Bien? ¿Y por qué tiene 5 salidas? Circuito 2, circuito 6. Circuito 2. A ver, ya entendí. ¿Qué es lo que sucede? Que él tiene el tablero, deriva el circuito 2 que toma corrientes, ¿no es cierto? Pero lo deriva dos veces. Va hacia un sentido y tiene otro sentido el circuito 2. ¿Eso está bien o está mal? Está mal, porque estás dando a entender que acá estás utilizando, estás vinculando dos veces, colocando dos conductores por borne en la protección. Eso no se permite. Guarda. ¿Sí? Hay que buscarle la vuelta. Por eso digo tantas salidas y acá declara que son 4. Veamos el cálculo. ¿Qué es el cálculo? El cálculo señala lo siguiente. El cálculo me señala de que tenemos, a ver, en planta alta una carga. Planta alta potencia instalada de 900 voltiamperes, no, perdón, de 3000, multiplicado por un coeficiente de simultaneidad le da 2600. Acá debería figurar el coeficiente de simultaneidad, ¿no? Acá se pone. Que es justamente la relación entre esto y esto. O sea, las sumas de esto y la suma de esto, el cociente te da el coeficiente de simultaneidad. En el tablero. Te da, tenés 2, 2,6 kilos, 3 kilos, por eso te vas con 2 monofásicos, con un circuito monofásico de 2 por 6 debería ser como mínimo. Pone de 4. La carga no la define, acá debería estar la suma, pues. Ariel, acá debes poner la suma de... No, no. Ah, y acá está, perdón, no dije nada. 13, por eso colocas 4. Eh, perfecto. Yo sugiero 6 milímetros y... 2 por 6, digamos, para arriba. No está mal 2 por 4, ¿no? Recuerden que la sección mínima de un circuito seccional es de 2,5. A ver... Tablero bomba, tenemos una potencia instalada de 500, 2 por 6,500. Y acá, en el tablero seccional general, la suma me está dando de 15 kilogramos, ¿no? La potencia instalada. Esto hay que multiplicarlo por un coeficiente de simultaneidad y me va a dar la carga, ¿no? Que es 0,7 por lo que estoy viendo. 13 por 0,7. ¿No es cierto? Me dará la demanda máxima de potencia simultánea. Estamos hablando de casi 10 kilowatts, ¿sí? Es decir, el suministro es trifásico. Acá está. El 0,7 te da 11. Te va a adoptar un sistema trifásico. Perfecto. Podría ser hasta trifa 1, ¿no? El planteo. Veamos los esquemas unifilares. ¿Cuánto tenemos de carga en el tablero? Con toda la furia, 20 amperes. O sea que la carga de esto es de 20 amperes. Por eso es que coloca una tetrapolar de 25 amperes. No entendí esa. Mira. Como primera medida la empresa te va a dar 6 milímetros. Te pide que coloques 6 milímetros en la línea principal. Recuerden que en la línea principal nosotros no intervenimos. Pero fija como sección mínima y diámetro mínimo de canalización. La empresa es raro que te estén planteando 4. Lo general es un 4 por 6, ¿no? Entonces luego uno continúa con el 4 por 6 y no hace esto lo que usted hace. ¿Sí? Este. Guarda esa información. De todas maneras me la justifica enviando el plano típico de la empresa. El tablero de sección al general llega a los 4 por 4. Vuelvo. Hay casi. Fíjense que hace una selectividad. Amperométrica. Curva C. Perdón. Una selectividad de acuerdo a la curva de disparo. Intentar entre cortocircuito. Tras C. Y acá tiene la misma en 25. En serie. Pero curva D. Viene. Este trapolar. Veamos el equilibrio. Claro, lo que hace es que el tablero de sección al 1 lo pone acá. El tablero de sección al 2. 13 más 3. Claro, le da el desequilibrio. No es mayor al 30%. Entre este y este está ahí nomás. Entonces, ¿por qué sale trifásico acá? Mira. A ver, los circuitos monofásicos, ¿no? Tenés el TC1 y el C7 en L1. L1. Me aparecen tres circuitos. Esto es raro. A ver, en la prenda de carga declara que tiene L1, tiene cargados dos circuitos. Acá hay un tercero. Pregunta. ¿No? Debería estar chaco. O a menos que te hayas confundido. Acá en la prenda de carga me dice que hay dos circuitos cargados. Y acá me dice que en L2 hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seis circuitos cargados. Vamos. Y hay cuatro. Está faltando plata, señores. L2. Dice L3, L2, L3. Y acá hay monofásico. O sea, no. Imposible. Está mal planteado esto. Está mal planteado. Está mal planteado. Y te queda en L3, 2. ¿Por qué llega tetrapolar y la protección es bipolar? Raro. ¿Qué es lo que tiene que hacer la nariz? Si usted declara que L2 tiene dos circuitos cargados y son TC1 y C7. Acá esto se va. Entonces llega, protege contra el contacto directo, digamos, TC1 y TC7. Aunque TC1 no es obligatorio, digamos, la protección complementaria contra el contacto directo con el uso de la protección diferencial menor o igual a 30 mA. Podría ser así, ¿no? Ah, no. Acá está. Está todo un despiole, che. ¿Cómo es TC1? Declara que es L3. Y acá. TC1. Está cargado en L2. En L1. ¿Lo ve? Raro. ¿Qué quiero decir? Que se tiene que poner de acuerdo esto con esto. No cierra. No cierra el blanco. ¿Sí? No está cerrando el blanco en ese sentido. Luego, volvemos a lo mismo. Si usted me dice que acá le llegan dos conductores de 4 mm2 al TC1, planta alta, ¿por qué acomete 4x4, digamos, y la protección? O sea, no se está correspondiendo. La planta con los esquemas unifiral va a tener que readecuar, replantear, corregir esa situación. Guarda. Guarda. ¿Sí? Fíjense en algo. Acá hay un cálculo de la corriente de cortocircuito. Me dice que tengo, nos van a entrar en el medidor 3,5 kA. Es por eso que como mínimo está colocando 4,5 kA de poder de corte, ¿no? Perfecto. Pero guarda. Se tienen que corresponder lo que plantea en planta y planilla con el esquema unifilar. Falta eso. Pónganse de acuerdo. Vamos acomodando y vamos haciendo esas correcciones. Esto separemos. Pongamos directamente en el circuito 8. No hagamos esto. No se permite. Usted me da el chico como cruzo. Bueno, pongamos la caja de inspección. Hagamos tendidos subterráneos. Otra caja de paso. Y vengamos imbutido hasta acá. No sé. Opina. Pero hay distintas formas de hacerlo. Bien. Vamos, don Ariel. Nos vemos en la próxima. Que anden bien. Gracias. Gracias.